En Autovía del Mar, nos encargamos de la construcción de segundas calzadas en tres tramos de rutas de la provincia de Buenos Aires. 62 kilómetros en ruta 56, entre General Madariaga y General Conesa. 58 kilómetros en ruta 11, entre General Conesa y San Clemente del Tuyú, donde se encuentra el corredor verde del Tuyú. Y 37 kilómetros en ruta 11, entre San Clemente del Tuyú y Mar de Ajó. En total, 157 kilómetros de calzadas nuevas, bajo las más modernas normas de diseño, seguridad y respeto por el medio ambiente. Las obras ejecutadas por las empresas Royo, Helport, Esuco y CPC, incluyen además la construcción o readecuación de 16 accesos rotacionales a las diferentes localidades y 15 puentes nuevos, construidos con vigas de hormigón pretensado, para sortear los cursos de agua y humedales existentes en la región. Las obras se complementan con la colocación de iluminación LED en los accesos e intersecciones a las distintas localidades. Barandas metálicas tipo Flex Beam, para una mayor seguridad. Alcantarillas y sumideros. Nuevas calles colectoras, para una mejor distribución del tráfico urbano. Y señalización horizontal y vertical, para una mejor circulación. En los 157 kilómetros de calzadas nuevas, se utilizaron, entre otros materiales, 510.000 toneladas de mezcla asfáltica, 5 millones de metros cúbicos de suelo transportado y compactado, 1.150.000 toneladas de piedra, 38.500 metros cúbicos de hormigón, 2.800 toneladas de acero. En Autovía del Mar, construimos rutas modernas y seguras, para que vos y tu familia viajen más tranquilos.